Con cariño, para ti, Jonathan Carrera, Allá en el cielo, venga, 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 quiero llorar, porque no está, no está ya más, Mi Colomar, lo esperaba, con ansiedad, pero al nacer, la luz no vio más, Que lo abracé, con ternura, y gran amor, Que lo besé, y en mis brazos, te doy, Quiero llorar, Porque no está, no está, no está ya más, Mi Colomar, lo esperaba, con ansiedad, pero al nacer, la luz no vio más, Y lo abracé, con ternura, y gran dolor, Y lo besé, y en mis brazos, te doy, Mis lágrimas mojó, su tierno corazón, y en mi solo quedó, un menor de dolor, Solo le pido a Dios, que no tenga rigor, pues si se lo llevó, una que le faltó, Ese homenaje, dedicado para Jonathan Carrera, a donde quiera que te encuentres, Con mucho cariño, Ese homenaje, dedicado para Jonathan Carrera, a donde quiera que te encuentres, Y lo abracé, con ternura, y gran amor,